No entiendo, millonarios y aún viven en el caserío por la maíz. 5 millones de views los videos y solo 500 likes. No pa' yo lea, pero tiene 4 temas a la vez en la radio. Que matan, tienen rifles, pistolas, pero disparan al aire y vomitan. Tiene BMW, motora, Mercedes, pero me pide PON. El de la torta, pero para pagar un McDonald's se le olvida la cartera. Controla la calle, pero se baja la tarima y le dan un bofetón.